¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Trabajo sanjuanino! El Ministerio de Minería analizó junto a Casemi la actualidad del sector minero. En el encuentro se habló del desarrollo de los productores y proveedores locales. Tierra de oportunidades. El gobernador Sergio Uñac recibió las autoridades de la Secretaría de Agricultura Familiar de Nación. Están subsanando los despidos ocurridos en los últimos cuatro años dentro de la repartición. ¡Equipadísimos! Más de 100 emprendedores recibieron maquinarias e insumos. La entrega estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano y permitirá el fortalecimiento de la economía social. ¡Con toda la fuerza! La Secretaría de Deportes se reunió con los clubes más afectados por el terremoto del 18 de enero. Luego de un relevamiento habrá una ayuda económica para reparar los daños detectados. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar